Lejano ruido de tambores marcha lento Un silencioso respirar de multitud Cientos de pasos van rozando el pavimento Unos gritaos de capatán, desaderecha un poco más Entre cortadas siluetas bajo el palio Porque la acera va iluminando el pasar Y el costalero que en curva aún la va llevando Rugando a Dios un poco más de fuerza que ya se le va Costalero, si tu fuerza de falla Llama al cielo y allí mirándote está Y se río de la que me siento más Sobre tus costas Grita fuerte, dile que no puedes más Que tú quieres, llévala hasta su puerta Nuestra madre a la que nunca más me abandoné Un sudor frío que le recorre la frente Un cuello río por el peso de su amor Acompañado de los rezos de la gente Bajo el crujir del armazón Una parada se anunció Unos faldones que se abren lentamente Agua le ofrece a su ardiente devoción Y el costalero, cansado y sonriente Tres golpes se dejan caer Preparado a esta E Costalero, si tu fuerza de falla Llama al cielo y allí mirándote está Y se río de la que me siento más Sobre tus costas Grita fuerte, dile que no puedes más Que tú quieres, llévala hasta su puerta Nuestra madre a la que nunca más habrá abandonado El costalero, si tu fuerza de falla Llama al cielo y allí mirándote está Esa es yo de la que me siento va sobre tu coche Grita fuerte, dile que no puedes más Que tú quieres, llévala hasta su puerta Esa es yo de la que me siento va sobre tu coche ¡Gracias!